A 100 años de la reforma universitaria se logró el co-gobierno que permite a los y las estudiantes elegir a sus representantes. Se logró la autonomía y autarquía universitaria, la educación laica, la libertad de cátedra y se incorporó al Estatuto de la Universidad Pública Argentina a la extensión universitaria. Es momento de usar nuestros derechos para conquistar muchos más. Votar es también honrar a aquellas y aquellos que dejaron la vida para que podamos elegir. Participá de las elecciones del Centro y Claustro de Estudiantes el 7, 8 y 9 de noviembre.